Totalmente desvanecido, totalmente con una fiebre de casi 40 a 30. Llegó el domingo a las 11 de la noche en ambulancia. Es una bacteria en su pulmón, uno de estos neumococos. Durante la tarde de este pasado martes 31 de mayo, medios de comunicación dieron a conocer que el primer actor, Ignacio López Tarso, había sido hospitalizado de emergencia en un osocomio ubicado en la Ciudad de México. El pasado 15 de enero, Ignacio López Tarso había cumplido 97 años de edad. Él estaría en preparativos de una nueva obra de teatro, según lo informado por su propio hijo, Juan Ignacio Aranda. Debido a que el actor ya está bastante grande, al darse a conocer esta noticia, sus fanáticos y el público en general se preocuparon demasiado. Sin embargo, fue el hijo del primer actor, quien confirmó que su padre estaría en el hospital por al menos 7 días, pero que él está perfectamente bien. El también actor le dijo al medio de comunicación Milenio lo siguiente, va a estar algunos días hospitalizado para que lo nivelen y pueda regresar a su casa, pero está bien, está de muy buen humor y con antibióticos. Juan Ignacio también descartó que su padre haya dado positivo a la enfermedad mundial. Él destacó que se encuentra con el buen ánimo que siempre lo ha caracterizado, agregando lo siguiente, no es la enfermedad mundial ni influencia, nada de eso, está bien, está comiendo, despierto, ya se quiere ir a su casa, pero tiene que estar algunos días más en el hospital, 7 días por lo menos. Está lúcido, muy platicador y bien de ánimo. Más tarde, a través de su cuenta oficial de Facebook, mediante un escrito, Ignacio López Tarso agradeció profundamente las muestras de apoyo y dijo cómo se encuentra actualmente. Con sus propias palabras, en este escrito, Ignacio López Tarso dijo lo siguiente, Queridos amigas, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño. Estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana. Afortunadamente, estoy muy bien atendido, recuperándome rápidamente. Muy contento de recibir sus mensajes y el cariño de toda la gente. Nos vemos pronto en el teatro. Con 97 años de edad, el actor Ignacio López Tarso es todo un ejemplo de profesionalismo y vocación inagotables. Incluso durante toda la situación actual, que teníamos que estar bien encerraditos en nuestra casa, el actor estaba realizando funciones de teatro a distancia. Estas pudieron ser vistas a través de distintas plataformas y señales de streaming. De igual manera, en semanas recientes, la cuenta oficial de Instagram de la serie Vecinos de Televisa mostró imágenes de la participación de López Tarso, quien participó en dicho programa. En enero pasado, al cumplir 97 años de edad, Ignacio López Tarso también cumplió más de 70 años de trayectoria. El primer actor hizo un llamado para que le sigan dando trabajo, pues al parecer, él no piensa retirarse pronto. Con sus propias palabras, en ese momento mencionó El teatro me da una gran responsabilidad que yo acepto con gusto y la resuelvo de la mejor manera. Sigo esperando estar en un escenario hasta el último día de mi vida. Recientemente, el primer actor también fue galardonado, con el doctorado honoris causa, en Artes y Humanidades por parte de la Universidad de Ixtlahuaca. Además, él puso la primera piedra de un teatro, que se hará en esa institución, el cual llevará su nombre. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.